Este самый game te presentaré a la gente con компании Y hola que tal amigos sean bienvenidos una vez más a mi canal Bienvenidos a Dragonball Legends En esta ocasión bros voy a estar haciendo summons Voy a estar gastando mis 100 tickets Que nos dieron por la campaña de la película Dragonball Super Super Hero Esta campaña que por acá en los avisos debe de estar Creo que duraba hasta diciembre o algo así Ok aquí tenemos los detalles de la promoción de la película Aquí tenemos este banner, el cual voy a estar haciendo invocaciones Un banner que está bien para los jugadores nuevos Tal vez no tanto para los que ya somos veteranos Lo que más me interesa acá, pues es conseguir tal vez más copias de gama 1, gama 2 Todos los demás personajes, pues ya los tengo, bros No es como que me interesa tampoco tanto Pero bueno, de hecho está activa hasta diciembre Hasta el primero de diciembre, por lo que estoy viendo Recibe tickets de invocación como recompensa de inicio de sesión Y realiza hasta 100 invocaciones gratis Así que para la gente que sea nueva y esté viendo tal vez este video Solo por entrar al juego te van dando tickets Ok, hasta 100 tickets de invocaciones Así que 100 personajes gratis prácticamente Ok, y voy a eso, bros Estaba pensando si traerlo o no por acá, estas invocaciones Ya que es algo medio aburrido Es algo aburrido tal vez cuando ya tienes a todos los personajes Hacerse un banner, o algún banner que no llama tanto la atención Si fuese a Gohan Bestia sería distinto Pero bueno, a ver qué tal A ver si hay suerte y consigo pues a los gama 1 y 2 Alguna copia extra de ellos Aquí está el relleno del banner, bastantes sparkings Bueno, de hecho me falta este Goku, eh Este güey no lo he podido conseguir Pero todo lo demás ya lo tengo, bros Tenemos relleno de extreme y héroes, lo típico Así que voy a comenzar para no tardar tanto Ok, animación de las esferas Tengo sparking aquí Eh, veremos que nos tienen preparados los devs Para este miércoles La temporada del PvP, si no me equivoco, si no me equivoco termina mañana Así que el miércoles se reinicia para comenzar una nueva temporada del jugador contra jugador Y a ver qué otra novedad tenemos En este momento está muy fuerte en el meta Gohan Bestia, Pan Así que no sé si tengamos nuevos personajes próximamente Algún personaje verde potente que le haga counter A Gohan Bestia Ok, voy a continuar por acá Voy completando misiones también Ok, animación de Goku Blue, nube voladora Y el nuevo escenario De hecho por completar las misiones Te dan las fondas de las cartas de la patrulla roja No recuerdo cómo le pusieron en español En inglés son las slips Pero en español No me acuerdo qué traducción le dieron aquí en el juego Ok, Bulma joven El campeón Mr. Satan Algunos héroes extreme Vido Bueno, creo que Vido me sirve Kale y Caulifla O Caulifla y Kale, mejor dicho Me sirve De hecho me gustan bastante ese personaje o esos personajes Ok, les voy a mostrar a Bulma También a ellas Y voy a continuar, quedan 8 multis Ok, tengo Sparking No me fijé si es Sparking garantizado por Multi Pero en el momento estoy consiguiendo Sparking Ok, ganó batalla Android de 18 Otro Sparking aquí Turles Creo que prefiero Bueno, no sé en cuántas estrellas le tengo a decir Creo que ya está en 7 rojas, bros No me acuerdo Ok, otro Sparking Vegeta 4 Pues no, no la tengo en rojas En 7 rojas, no Está en 3 rojas Ok, voy a continuar Namek destruido Un par de naves Vamos juego Dame a gama 2 En gama 2 es lo que pido Perdo el último ataque Voy a soltar este Ok, no, no es Sparking garantizado Había tenido suerte entonces Bastante Un par de naves Namek A ver qué onda aquí Empate Goku se transforma en Super Saiyan Empate aquí al final Un par de extremes Probablemente Si consigo algún Sparking Tal vez por FK Pero La voy a soltar directo No Dos extremes solamente Ok Les voy a extrañar este wey Supongo que está bien Un par de naves de vuelta Goku Super Saiyan Empate aquí Empate aquí Ok, tengo a Sparking Vamos, dame gama 2 Ok, extreme Este es FK Out De Héroes Sparking A Bardock Estaría chido tener el Senkai de Bardock Ok, en este momento Justo Ok, ese Gohan creo que me sirve Gotenks Tenshinhan Seon Y Videl Creo que estaría bueno el Senkai de Bardock En este momento Para bloquear y hacerle counter a Gohan Ok, dejo a Gohan en 7 rojas Está bien ¿Cuántas estrellas tengo a Bardock? Uf, en 6 rojas Estoy a nada de dejarlo a 7 Me gustaba bastante este Bardock Cuando llegó un personaje Pues ya bastante antiguo Ok, voy a continuar Perdón a vez Nada Me aprovecho Bros Para comentar un poco acerca de Esto me lo han estado preguntando bastante Y es de Que si ya tienen a Gohan Recomiendo Me preguntan que si recomiendo Seguir tirando Si ya tienen a los 3 personajes Y no Ustedes no gastan nada en el juego Si no le meten dinero Lo mejor es ahorrar Y así siempre con cualquier banner Cuando consigues a los personajes Lo mejor es ahorrar Para el siguiente banner que llegue A menos de que sea un banner muy bueno Tal vez Como en el Legends Festival anterior Pues ahí si Tal vez recomendaba seguir haciendo summons Porque te shetabas bastante la cuenta Dejabas a los personajes con bastantes estrellas Pero por ejemplo En este caso Que ya Si alguien ya consiguió a Gohan Bestia Lo mejor es ahorrar Si tienes a Gohan Bestia Pan Lo mejor es ahorrar Incluso Picoro Picoro está bien Pero Gohan Bestia y Pan Son superiores Pan es superior a Picoro Es un personaje muy bueno Es muy molesto enfrentarte A ella en el PvP Y Gohan está rotísimo Quita mucha vida Con la carta azul Niega cover Tiene cover Muy buen daño con la ultimate Y de Endurance En fin Creo que se pasaron un poco Con el personaje De hecho Bojack Me sirve Bojack Creo que se pasaron un poco Está muy poderoso Ok Otro Sparking Aquí Broly Este we Basura Esto es Fek out De héroes Sparking Gohan Es de Gohan Está bien Tiene buen daño El wey Dejo en 7 rojas Ya a Bojack Ok Bueno Cuantos me quedan Dos multis No me he destruido Un par de naves Y bueno Veremos que nos tienen Preparados Bros Para el Legends Festival Probablemente Buffos Para el equipo De GT Ya que tuvimos El Senkai La semana pasada Creo fue De lo que Super Saiyan 4 El verde Que está bien El wey Puedes usarlo En rangos Tal vez No tan altos Pero ya No sé Top 5 5 mil O antes Te vas a estar Topando todo el rato Con Gohan Bestia Pan Gohan Del futuro Legends Limited O si no Picoro Y competir Es difícil Si llevas Ese Goku Ok Voy con la última Multi Aquí creo Que no hay nada En esta última O sea Al final No me dio El gama 2 El juego Ya lo tengo Pero quiero Más estrellas De él Animación Mala Al final Para terminar El si Si les interesa El equipo De gt Lo mejor Ya sería Ahorrar Para finales De noviembre Ok Este freezer Que llegó Muerto Al juego Yajirobe El dios Yajirobe Me sirve Creo que Ya lo tengo En 7 Robinson Al wey A finales De noviembre Bros Legends Festival Probablemente Tengamos Tal vez Duales Goku Goku Super Saiyan 4 Y Vegeta Super Saiyan 4 Lo cierto Es que Los personajes Del festival Deberían ser Muy buenos Para hacerle Counter a Gohan Veremos Que alguna Otra cosa Nos tienen Preparados Los devs Pero Bueno Ya sabrás Hasta acá Voy a ir Dejando el video Yo creo Creo que tenía Algún otro ticket A ver Tengo este Lo voy a tirar Y tengo este Creo que ambos Los dieron Por entrar Solo al juego No lo recuerdo Pero los voy a tirar Ok Animación De Vegeta No me he destruido A ver Que sale aquí Esto Lo tengo En 7 Rojas Ya Ok Voy con este Del set De maestros Super Master Pack Aquí empate De momento Tengo Sparking ¿Será que consigo Un LF Al final? Que basura ¿Por qué el juego Me da personajes Tan antiguos? Pero bueno Bros Me despido Como siempre Like Suscripción Me ayudan bastante Yo soy Skydriver Espero que tengan Mejor suerte Que yo Si ya tiraron Esos tickets O si apenas Los van a tirar O lo que sea O en cualquier ticket Que tengan por acá O si siguen haciéndose Un Monsal Banner De Gohan Bestia Le queda un día A este banner Pero un día De tener El 20% De probabilidad De Sparking Y el doble De poder Z Ok Después de este día Bueno después De que termine Aquí el tiempo El banner Seguirá Bros Solo que sin El 20% De probabilidad Y sin el doble De poder Z Ok Esto está en los avisos Del juego Pueden ir en los avisos Y leer esto Por si es que tienen dudas Pero así es como funciona Así que Si aún no lo consiguen Es Aún tienen tiempo Para intentar conseguirlo El banner Los tres personajes Me gustaron bastante Los tres llegaron Para dominar Totalmente el meta Así que Como lo estuve diciendo Aquí durante este video Seguramente luego Tengamos algún otro personaje Pues verde Que sea muy bueno Para hacerle counter a Gohan Incluso algún azul También Para hacerle counter a Pan Los dos más fuertes Son Gohan y Pan Y bueno ya está Yo voy dejando el video hasta acá Como siempre Like Suscripción Me ayuda bastante Yo soy Sky Driver Espero que tengan un excelente día Y nos vemos Hasta la próxima ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!